Bueno, hemos venido gestionando esta actividad alrededor de un mes atrás en donde hemos contactado inicialmente a través de oficios a las instituciones públicas, privadas, educativas, también a los comercios de la ciudad en donde hemos pedido pues la colaboración para esta mañana que se iba a realizar la recolecta en favor de los cuatricisos que son tan conocidos ya no cierto para toda la ciudadanía y pues por quienes ha llegado el momento de echar un granito de arena en favor de esta familia gracias a la colaboración de las reinitas de la provincia, de las parroquias, de la ciudad de Puyo, su porte de honor pues ellas se han trasladado toda esta mañana a lo largo y ancho de la ciudad a hacer la recolecta de las ayudas de los ciudadanos, también pues tuvimos la Radio Maratón gracias a la colaboración de la Radio Municipal quien nos sirvió de sede la Radio Puyo, la Radio Encanto, la Radio Aventura, quienes estuvieron en las salas en toda la mañana colaborando con esta noble actividad sí pues hemos recibido una respuesta favorable de los ciudadanos de Pastaza siempre digo yo que los ciudadanos pastacenses son muy caritativos, muy colaboradores sabemos que ya tenemos un gran contingente de víveres, de vestimenta, de pañales, de leche tenemos también aportes económicos, también se han hecho presentes las cooperativas de taxis y un sinfín de instituciones de la ciudad que han colaborado con la familia Sitting Byte ¿cuándo esperan tener ya el resultado, el valor recogido pues la mañana de hoy? pues en este momento justamente ya nos estamos trasladando una vez que hemos cerrado el espacio radial para cuantificar tenemos un listado de cada uno de los grupos de las reinitas que se trasladaron por toda la ciudad y algunas de las parroquias en donde pues está registrado la colaboración de cada uno de los ciudadanos entonces vamos a hacer esa enlace de esa información para a las 3 y media de la tarde del día de hoy poderles de una vez hacer la entrega y por supuesto hacer la invitación a la ciudadanía de aquellos que no pudieron en este momento colaborar en el patronato provincial estarán las puertas abiertas estamos ubicados en la avenida Manaví Cislao Marín para que ustedes acudan a dejar su donativo pues nosotros estaremos en permanente contacto con la familia Sitting Byte y si quieren dejar cualquier tipo de donativo se pueden acercar a nuestras oficinas para hacerles llegar muy amable recuérdenos su nombre por favor Lourdes o Sitting Byte Doña Lourdes coméntenos un poquito si bien es cierto necesitan de todo un poco pero sabemos que como sus cuatrillizos son prematuros necesita de la leche que es fundamental si mas que todo la leche ya cuantos tarros ocupa usted diariamente para alimentar a los diarios tarros diarios y el valor de este tarro que precio tiene de 16 dolares del lado es decir que mensualmente necesita usted tener que presupuesto mas o menos solo en leche solo en leche que le parece lo que hizo el patronato cuéntanos un poquito que le parece para que Dios le paga agradecida de lo que me esta ayudando ahora estuvo usted escuchando lo que la gente decía que le dice a la gente de Pastaza a la gente de Puyo que les ha ayudado para que me han ayudado pero para que estoy demasiado agradecida como le ha ido a usted como madre de los cuatrillizos duro pero hay que seguir adelante desplazan claramente gracias después le digo después las piezas la Tunis